Hola, ¿qué tal? El otro día os dije que hoy, viernes 22, os lanzaría un concurso para regalaros algo mío. Bueno, lo que os quiero regalar son estos cinco ejemplares de mi anterior EP llamado Versos al Traste. Un disco que contiene canciones como La Margarita Impar, Tiempo es, Mi Esperanza, Un Nuevo Aborazo, Ahora Pido Silencio y Corazón de Plastilina. Bueno, este disco se grabó y se masterizó aquí en Aranjuez y bueno, es algo que está conmigo, que es muy mío y que le tengo mucho cariño y bueno, pues por eso es algo mío que quiero regalaros. Hago este vídeo para explicaros un poco la mecánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Bueno, lunes, lunes 25. Os propongo que compartáis la página web de Rovaler, rovaler.com, en vuestras redes sociales siempre que me etiquetéis en el post para yo enterarme de quién lo ha compartido y quién no. Al final del día, entre toda la gente que lo haya compartido, haré un sorteo y el ganador se llevará el primer ejemplar. El segundo ejemplar, martes 26, lo haremos a través de gente que haya compartido la página oficial de Facebook de Rovaler, ¿vale? La buscáis en Facebook, la compartís y me etiquetáis para lo mismo, para yo enterarme de quién lo ha hecho y quién no. Al final del día, entre todos los que lo hayáis hecho, lo sortearé el segundo ejemplar y tendremos dos ejemplares ya regalados. Tercer ejemplar, miércoles. YouTube, canal de YouTube de Rovaler, escoged el vídeo que queráis. Hay vídeos de todo tipo, de conciertos, de videoclips, bueno, lo que queráis. Cogeis un vídeo del canal de Rovaler y lo compartís en vuestras redes. Al final del día, misma operativa. De entre todos los que hayáis compartido cualquier vídeo, yo haré un sorteo y el ganador se llevará el tercer ejemplar. Cuarto ejemplar, jueves, plataformas digitales. Podéis entrar en Apple Music o en Spotify y buscar cualquiera de las canciones que hay subidas del proyecto de Rovaler, ¿vale? Y la que más os guste, la compartís. Sin olvidar, de nuevo, etiquetar a Rovaler, para yo saber quién lo ha hecho. Al final del día, lo mismo, entre todos, sortearé este cuarto y penúltimo ejemplar. Y el quinto y último, se lo dejaremos para la red social de Instagram, exclusivo. Cualquier historia donde etiquetéis a Rovaler Música, perdón, Rovaler Música, cualquier post que compartáis, lo que queráis. Siempre etiquetándome, al final del día, entre todos los que lo hayáis hecho, sortearé el quinto y último. Muchas gracias, animaos a concursar porque un ejemplar como este puede ser vuestro. Gracias y salud. Gracias.